Hola Capricornio, soy Maribel, bienvenidos Capricornio un día más aquí a mi canal en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros para compartir las predicciones del amor para todo el mes de agosto porque ahora ya independientemente de subiros horóscopos semanalmente lo cual voy a seguir haciendo de salud, trabajo, amor y economía también he tomado la decisión de subiros cada mes este vídeo especial a todos los signos del amor especial para el amor entonces vamos a comenzar con este maravilloso tarot a ver que energías para el amor vais a tener mis Capricornio y que os depara el amor a lo largo del mes de agosto vamos a comenzar con las personas que ya tenéis una relación estable y después miraré también para las personas que estáis solitos o solitas Capricornio, Capricornio, Sol, Luna, Venus o Ascendente Capricornio, Capricornio en el amor a lo largo del mes de agosto vamos a colocar aquí porque después os voy a mirar también con este maravilloso tarot comenzáis el mes muy calculadores, muy estrategas y muy mentales y con esa espada de las de espadas en alza, triunfando, totalmente fuertes, arrolladores, con unas energías maravillosas, capricornio y arrolladoras, preparados para todas esas situaciones que algunos a lo mejor deseáis, que vengan cambios, que vengan cosas nuevas en el amor, porque a lo mejor un grupo de vosotros no estáis conformes con la persona que estáis o con la situación que estáis, que tenéis, mejor dicho, entonces así es como estáis, como habéis arrancado hoy día 1 de agosto el mes, y como vais a continuar todo el mes, con esas energías capricornio y esa fuerza arrolladora, lo que os cruza, el rey de bastos, que quiere decir esto, que vienen energías buenas y maravillosas para el amor, quizá algunos de vosotros, vuestro ser amado, ya seáis chicos o chicas, es de signo de fuego, o tienen sus energías o tienen su luna o su sol o su ascendente en fuego, de acuerdo, porque sabéis que lo de clavar los signos al 100% ni yo ni nadie, eso no se puede, a veces las cartas nos muestran las energías del ascendente de la luna o donde tiene el sol esta persona, pero en principio yo veo a esta persona o que puede ser Leo, Sagitario o Aries o que tiene desde luego su ascendente en alguno de estos tres signos, este puede ser, esta persona puede ser vuestra pareja, puede ser hombre o puede ser mujer, que es lo que os cruza, o sea la estabilidad con vuestra persona amada en estos momentos y próximamente, bueno, corazones, la carta que os corona esta maravillosa reina de copas, vale Capricornio, con esta reina de copas coronándoos en vuestra lectura, significa que vais a estar un grupo de mis Capricornio, vais a continuar a lo largo del mes con buenísima estabilidad, con mucho amor, con mucha comprensión, con mucho cariño, con muchísima estabilidad por ambas partes, de acuerdo, así continuáis con estas unas cartas, la verdad estupendas, princesa de bastos, inicios nuevos, planes que a lo mejor podéis tener vosotros con vuestro ser amado y que desde luego los queréis llevar a cabo planes bonitos, con este 10 de bastos, igual miráis, empoderadísimos vosotros con vuestro ser amado, rey de copas, futuro inmediato y futuro medio para vuestra relación que ya tenéis, ya estéis casados, ya seáis amantes, ya seáis novios, ya estáis conociendo a esa persona y de alguna manera ya estáis saliendo con ella, pero ahí va a seguir habiendo buenísima armonía, mucho amor, mucho cariño y muy buena estabilidad, esto es para un grupo de mis Capricornio, recordad de Capricornio que son lecturas generales no personalizadas, con lo cual habrá personas que os aplicarán totalmente las predicciones y otras que no, corazones, no es personal. El presente y en el presente muy terrenales, mi Capricornio, como vuestro propio signo indica, muy terrenales, que ya lo sois vosotros de por sí y así vais a continuar. Muy terrenales, muy pisando y así os ven las personas que os conocen además. Va a haber una noticia positiva o para vosotros o para vuestro ser amado o para ambos. Va a haber una noticia que vais a celebrar junto a vuestro ser amado. Sigo viendo a lo largo del mes de agosto muchísimo éxito coronado, cosas que vais a celebrar juntos y maravillosamente bien. Porque aquí dice la carta del juicio, mis amores, que estáis juntos por destino, sois una pareja kármica, este grupo de mis Capricornio, con lo cual desde el universo, desde el cielo, os están bendiciendo continuamente a vosotros y a vuestro ser amado. La verdad tenéis una lectura maravillosa, Capricornio, para todo el mes de agosto, un grupo de vosotros, no todos, ojalá y fueseis todos. Vamos a sacar otra lectura para otro grupo de Capricornio y cada uno aplicar las predicciones a vuestra situación. Otro grupo de Capricornio de los que también tenéis pareja. Así es como os sentís derrotados o derrotadas a día de hoy, corazones. Porque estos sois vosotros y esta es la persona que os está haciendo malas jugadas o que se está distanciando de vosotros o que ya lo ha hecho o que lo va a hacer, pero que de alguna manera ya os tiene bastante decepcionados o decepcionadas. Nos cruza la sacerdotisa, que nos dice que hay falta además de comunicación por parte de esa persona hacia vosotros en estos momentos. Así estáis. Viendo realidades, cosas que no están bien hechas, maneras de proceder hacia vosotros que no están bien, pero con vuestra venda en los ojos, como la chica de la lámina. Y no queréis quitarosla, no queréis ser realistas y afrontar mis Capricornio esa realidad. Esta es la carta que os está coronando, donde os dice que deberíais de quitaros la venda, aceptar realidades para después que vosotros toméis lógicamente la decisión que creáis conveniente. Esta es la carta que os corona. La templanza nos dice que con esta persona, con vuestro ser amado, sí que ha habido comunicación en el pasado y hasta no hace mucho tiempo. Y ha habido buena coordinación por parte de ambos. Y esta es la carta, a ver, dame un momentito, que se me había parado la melodía. Y es muy bonita y quiero que la disfrutéis, Capricornio. Aquí nos está hablando la carta de la justicia. La carta de la justicia para un futuro cercano, mis amores, o a plazo cercano, a plazo corto, a plazo medio. Por un lado, esta carta, para algunos de vosotros, nos dice que vais a tomar la decisión de cortar. Incluso los que estéis en una relación legalizada, quiero decir, con papeles o pareja de hecho, casamiento, vamos a ver qué dicen el resto de cartas. Pero podríais estar sopesando la idea, Capricornio, de llevar a cabo una ruptura, una separación, con divorcio incluido. También nos dicen que lleváis tiempo dando más de lo que recibís a cambio, por parte de vuestra pareja. A ver, ¿cómo os ve la gente? Pues la gente que os conoce y la gente que os rodea, os ve que a día de hoy seguís estando totalmente enamorados de vuestra pareja. Vais a continuar muy terrenales, con los pies muy bien puestos sobre la tierra. Esta carta también nos habla de abundancia económica, que estáis teniendo, que os va a llegar rápidamente, Capricornio. Bueno, a ver, la carta del emperador nos dice que en algunos de los casos de este grupo, de las predicciones que yo estoy dando, sí que la situación es evitable, sí que esto se puede arreglar. Lo que pasa es que yo veo aquí que vuestro ser amado, sea hombre o mujer, tiene muchísimo orgullo, mucha soberbia, perdonadme, pero así lo veo. Y como que está pasando y va a pasar, ¿no?, de la situación. Va a querer ignorar la situación, de momento la cosa va a seguir adelante así, con esa manera de proceder que está teniendo hacia vosotros, vosotros aquí, y esta persona, vuestro ser amado, a su aire y dándoos bastante la espalda. finalizamos con el colgado, mis amores. Situación de stand-by, situación de parada, situación de bloqueo, donde vais a decir, o estáis así, o vais a estar, o vais a mantener a la espera, pero mirad, mis amores. ahorcado y torre. O sea, yo, sinceramente, no veo que para gran parte de los que os aplique esta predicción, esta situación, tenga gran arreglo, ¿vale? No. Es como que, a ver, aquí hay un grupo de vosotros que vais a tomar esa decisión, muy seriamente, y muy bien tomada, en el aspecto de muy bien tomada me refiero, no de que yo os diga que la tenéis que tomar, las predicciones os las brindo yo, pero las ideas, las decisiones son propias y personales, ya que vosotros sois los dueños de vuestras vidas, lógicamente, y es respetable las decisiones que cada cual tome. Porque yo tengo que deciros que los que toméis la decisión de cortar, definitivamente, aquí llega un caballero de oros, aquí llega un caballero con signo de tierra, Tauro Virgo Capricornio, con ascendente en tierra, alguien que viene con movimientos buenos, rápidos y positivos, proponiéndoos conoceros, y tal vez con el paso del tiempo una bonita relación. Esto es lo que sale para ese otro grupo de Capricornio, de los que ya tenéis pareja. Continuamos con los que estáis con pareja, para Capricornio, en el amor, en agosto, Capricornio, sol, luna, venus, o ascendente. A ver, mis amores, ¿veis? La carta de la serpiente, para un grupo, para los que lo estáis pasando peor, para que me entendáis, no para los que ha salido, que tenéis una estabilidad formidable, y que la cosa va a ir maravillosamente bien y a mejor. Esto es para el otro grupo, que lo estáis pasando peor, el segundo que acabo de mirar, con el tarot. La carta de la serpiente, falta de transparencia, falta de claridad, mentiras, trampas, engaños, así es como os sentís, trampeados y engañados, mis amores. La carta de la montaña, dicen que ya, como que algunos de vosotros, tenéis pocas fuerzas, para seguir subiendo esa montaña, y llegar a la cima, porque veis como que la cosa no, no tiene demasiado arreglo. Sois conscientes, lo que os falta a algunos de vosotros, es ese poder de, de decisión y de tomar, la iniciativa que creáis conveniente, que tenéis que tomar, mis amores. Aquí la carta del parque, la carta de los cuatro caminos, ahí vais a estar, pensando, qué camino de estos cuatro, vais a coger, con muchas indecisiones, lógico y normal, porque no es fácil, cortar con un ser amado, eso está claro. La carta de la casa, que aquí nos está indicando, que sí, que tiempo atrás, habéis sido felices, totalmente, claro que sí, es ahora cuando, cuando están sucediendo, situaciones, aquí dicen, que hay amor, todavía por parte de vosotros, la carta de los jardines, nos dicen, que si, vuestro ser amado, quisiera, la situación, tiene arreglo. Así es como, os ve la gente, con la carta de, con la carta del zorro, muy cautelosos, así como, os puede estar viendo, también, vuestro ser amado, ya vais en, en plan, picaresco, no, porque hay situaciones, que estáis viendo, que veis que, que no es que lo imaginéis, sino que hay situaciones, que son reales. Pero, aunque estéis pasando, todo lo que estéis pasando, la llave del éxito, en el amor, os va a abrir las puertas, al éxito, os llega una persona, eh, nueva, a los que toméis la decisión, y os liberéis, y os abráis a nuevos caminos, Capricornio, os llega una nueva persona, la llave y la ancla, ofreciéndoos una relación, que va a tener continuidad, y con una vida cómoda, y rodeada de confort, al lado de esa persona, vamos a ver, yo voy a barajar, a ver si las personas, que os aplica esta predicción, las personas, a ver, y así protectores, universo divino, ángeles guardianes, a ver si las personas, que están teniendo, esta difícil situación, con su pareja, si esta situación, se les va a resolver, a ver si esta situación, se les va a resolver, mirad, las dos, que os linkaron, y se voltearon, la carta de la hoz, cortando, cortando, es que en algunos casos, es vuestra persona amada, quien quiere cortar, vale, vamos a ver, si nos cae otra más, se va a resolver, uuuh, cayeron muchas, universo divino, a ver si se les va a resolver, a ver si tiene solución, esta situación, para los capricornios, que están teniendo, viviendo estos momentos difíciles, con su pareja, una carta, con una respuesta, que nos confirme, vamos a ver, situación puede, perdón, solución puede tener, en unos casos, para un grupo muy minoritario, corazones, vale, para otro grupo mayoritario, no veo que la situación, tenga arreglos, sobre todo por parte, de vuestra pareja, vale, no quiere, no quiere arreglos, no quiere, no quiere resolver, pasa del tema, como os he dicho, totalmente, vale, vamos a ver, vamos ahora a barajar, para otro grupo, de capricornio, limpiando cartas, para otro grupo de capricornio, los que ya tienen relación estable, en agosto, como les va a ir en el amor, capricornio, 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 cosas bonitas, porque hay amor, es que no hay, ya no hay ni que sacar, más cartas, corazones, hay amor, hay buena adaptación, por parte vuestra, por parte de vuestra pareja, con lo cual, nobleza, tanto por parte vuestra, como por parte de vuestra pareja, esto es para el otro grupo, que en tarot, ha salido maravilloso, a ver, vamos a limpiar, para preguntar ahora, por los que estáis solitos, y solitas, mis capricornios, a ver, cómo se os presenta, en el amor, por el mes de agosto, ya vamos a dejar las barajadas, y preparadas, para capricornio, que están solos y solas, capricornio, capricornio, sol, luna, venus, o ascendente, capricornio, sol, luna, venus, o ascendente, mezclamos, hacemos, una tirada de la cruz celta, para capricornio, que están solos, y solas, que les viene en el amor, universo divino, guías y protectores, ángeles guardianes, para capricornio, que están solos, en el amor, en el mes de agosto, los que estáis solos, y solas, empoderadísimos, muy terrenales, empoderadísimos, la carta, que os corona, es decir, que aunque estéis solos, o solas, pero bien, algunos de vosotros, bloqueados, y a la espera, de a ver, quien me puede llegar, realidades, de situaciones, que os han pasado, con la última persona, que habéis cortado, y realidades, que todavía, no termináis de ver, y vínculos, que tenéis que cortar, para poderos abrir, a nuevos horizontes, porque aquí, nos dice la carta, de la templanza, a un grupo de vosotros, os puede llegar, una persona, de signo sagitario, o con ascendente, en sagitario, alguien, con quien puede haber, bastante buena adaptación, como os ve la gente, así os ven, capricornio, a los que estáis solos, vale, como muy derrotados, muy, en plan, muy negativo, no que seáis negativos, sino como muy derrotados, sufriendo esa derrota, y os lo notan, vale, las personas, que os conocen, sin embargo, nueve copas, nos dice, que bueno, que sois conscientes, que pisáis muy bien, sobre la tierra, y sois conscientes, de bueno, de lo mal que os sentís, pero a lo largo, del mes de agosto, corazones, vais a estar así, o sea, con esas energías, maravillosas, de aire, muy mentales, muy calculadores, con muchísima fuerza, y comiéndoos el mundo, como se suele decir, persona, que también os puede llegar, a otro grupo de capricornio, con signo de fuego, o con ascendente en fuego, vamos ahora, con otro grupo de capricornio, algunos, ya podéis haber conocido, a una persona, de signo de fuego, o la vais a conocer pronto, que os viene brindando, una bonita estabilidad, y amor, y que de aquí, podéis empezar, una relación sentimental, bastante estable, lo que os corona, es esta carta, porque algunos de vosotros, hay un grupo de vosotros, capricornio, que os sentís más, todavía os seguís sintiendo derrotados, como viene saliendo, y derrotados, y decaídos, con corte de comunicación, por parte de la persona, con la que habéis estado, este caballo de oros, nos dice, que para algunos de vosotros, no para todos, la persona, pudiera querer tener, un encuentro con vosotros, pero gran parte de vosotros, a mí me dicen, con esta carta, que no, este siete de bastos, que vais a optar, por continuar solos, y cerrados, veis, como esta persona, del cuatro de oros, resguardando, vuestro corazoncito, para que no lo vuelvan a dañar, pero llegan personas, pero hay un grupo de vosotros, que vais a querer, vais a optar, por continuar solos, pero a pesar, de que vais a optar, por continuar solos, mis amores, mirad la carta, de los enamorados, os llega, a ver, llegan, para un grupo, llega una persona, que puede ser de signo de fuego, mayor de 40 años, para otro grupo, persona también, que puede ser de signo de fuego, con el ascendente, en ese signo, fuego, pero de 35 años, para atrás, y para otro grupo, aquí sale, de estos que estáis, tapando, resguardando, con una buena coraza, con esos cuatro oros, vuestro corazoncito, para que no os lo dañen, pero finalmente, el resultado es este, os llega el amor, llega una persona, que se va a flechar, por vosotros, y vosotros, por esa persona, corazones, queráis, o no queráis, mirad, y de ahí sale, una relación, si así vosotros, lo decidís, vale, aquí, esta persona, que llega, puede ser de signo de tierra, como vosotros, nos dice el sumo sacerdote, o Tauro, o Virgo, o Capricornio, o con ascendente, Sol, Luna, o Venus, en ese signo, en esos signos, en uno de esos tres signos, de tierra, vale, vamos a ver, ya lo que nos queda es, preguntar, para los Capricornios, chicos y chicas, que están solos y solas, para el amor, en el mes de agosto, Capricornio, Sol, Luna, Venus, o ascendente, Capricornio, se os pueden presentar, dos caminos, dos personas, una de ellas, puede ser de signo de agua, o tiene ascendente, en agua, os sentís, como nos viene diciendo, el tarot, lo que los venís pasando, peor, los que habéis cortado, con una persona, todavía en vuestra mente, está esa persona, pero, la situación, sigue estando turbia, dicen que en un pasado, esa persona, se portó bien, con vosotros, pero finalmente, esto se ha cortado, nos dice el ataud, vale, los astros, el universo divino, os está bendiciendo, frente a este engaño, que habéis sufrido, porque algunos, habéis tenido que cortar, o han cortado con vosotros, acordaros, que esto es para los que estáis solos, por engaño, os han mentido, ha habido engaños, las cosas muy turbias, no han estado claras, el trébol de la suerte, corazones, os viene la suerte, en el amor, mirad aquí, una nueva persona, que unos la podéis conocer, en sitio de mar, vale, y otros en otro lugar, pero desde luego, os viene una persona, os viene un nuevo amor, ya seáis chicos o chicas, esta persona puede ser chica o chico, mirad, no viene uno, os vienen dos, y cuando llegue este segundo, vais a estar ahí, sopesando, no lo veis como la chica de la lámina, con cual me quedo, con el primero o con el segundo, eso es lo que sale, corazones, para otro grupo, la carta del compromiso, llega alguien ofreciéndoos, una bonita relación y un compromiso, y todo esto puede pasar, a lo largo del mes de agosto, a otros a lo mejor, se os queda para parte del mes de septiembre, pero desde luego, porque sabéis que la exactitud, en el tiempo no existe, en las mancias, ni en la evidencia, pero más o menos, a lo largo del mes de agosto, sale buenísimo augurio, Capricornio, para vosotros, la única pega que veo, es, esa situación negativa, que he visto, bueno mis Capricornio, hasta aquí, con el vídeo, muchísimas gracias, por esa cantidad de likes, que me regaláis, en todos mis vídeos, por esa cantidad de visualizaciones, gracias de todo corazón, yo os invito, a que si os ha gustado, mi vídeo Capricornio, me regaléis un me gusta, compartáis, mis vídeos, en redes sociales, y por supuesto, que activéis campanita, para seguir, recibiendo, todos mis vídeos Capricornio, muchísimas gracias, de todo corazón, bienvenidos, a los nuevos suscriptores, y gracias de todo corazón, a los antiguos, desde el primero, hasta el último, os quiero, besitos Capricornio, ¡Gracias!